En una información de último minuto, el presidente Joe Biden se está dirigiendo al país en estos momentos. Hace un llamado a la calma tras la quiebra del Silicon Valley Bank. En un mensaje a la nación, Biden insiste en que hará rendir cuentas a los responsables. Escuchemos lo que tiene que decir. Y lo han hecho. El viernes, la persona de cargo regular en la dirección bancaria se encargó de los activos de Signature Bank y de Silicon Valley Bank. La secretaria Yelin y su equipo han tomado medidas de inmediato. Y esto es lo más importante. Primero, todos los cuentavientes con depósitos en estos bancos pueden tener la tranquilidad que sus fondos estarán protegidos y tendrán acceso a su dinero a partir de hoy. Eso incluye a pequeños negocios de todo el país que tienen que pagar nómina, pagar cuentas y seguir operando. Esto es importante. No habrá pérdida para los contribuyentes. Lo reitero, los contribuyentes no incurrirán en pérdidas. El dinero saldrá de lo que los bancos le pagan al fondo de depósitos de seguro. Gracias a las medidas que han tomado los reguladores, los estadounidenses pueden tener confianza en que sus depósitos estarán allí cuando los necesiten. Segundo, la gerencia de estos bancos será despedida. Cuando la Administración Federal Bancaria asume el control, la directiva del banco queda despedida. Ellos tomaron riesgos y sus beneficios no están protegidos. Cuando ellos corren riesgo, los inversionistas pierden dinero. Ahí tiene usted las palabras del presidente Joe Biden tratando de tranquilizar a los contribuyentes en los Estados Unidos y diciendo que protegerá de la colapsada entidad financiera a todas las personas que tengan ahí sus depósitos monetarios. ¿Cómo van a responder a ellos? Gracias. 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 Gracias.